Algunas conclusiones que me gustaría compartir contigo acerca de todo esto que hemos visto de la actualización de mi sistema solar sería, primero, mide tus consumos. Debes tener algún sistema parecido al Shelly. Si no es Shelly, lo puedes extraer del propio inversor que tengas. Generalmente los inversores también guardan este tipo de datos. Mide tus consumos y ten claro cuánto consumes fuera de las horas de sol antes de empezar a hacer algún tipo de plan o de cálculo o de comprar nada. Haz una inversión sostenida. Ahora, mi recomendación es gasta lo mínimo posible. No estales más de lo necesario, sobre todo en el asunto de la batería. No estales más kilovatios de batería de lo necesario porque, lo que te comentaba hace un momento, si tienes 20 kilovatios y tu capacidad de carga es de 10, pues no tiene sentido tener 20 porque no las vas a cargar jamás. También mi recomendación es pide ayudas. Las ayudas para las baterías son muy, muy jugosas. Si no sabes cómo pedirlas, me escribes que hay estudios de ingeniería que te las tramitan. Otra cosa que quería compartir contigo es valorar, sobredimensionar la batería para evitar ciclos. Es cierto que si yo tengo 4,5 kilovatios de consumo por la noche, monto una de 6, le voy a hacer descargas muy profundas a la batería. Entonces quizá sería interesante valorar, en vez de montar 6, montar 9, para que la batería no haga descargas tan profundas y cuidar un poquito más la vida de la batería. Esto es algo que tienes que valorar. Ya sabes que si montas más kilovatios, pues la amortización se fastidia un poco, pero a cambio vas a cuidar más la batería. Eso es algo que tendrás que valorar tú mismo y también depende de las pelas que tengas, si realmente te puede interesar o no hacer esta inversión. Si vas a ir a ayudas, a lo mejor sobredimensionarlo un poquito, o un poquito, puede ser interesante. El coste de la oportunidad, mira, ahí está Joan. Hola Joan, encantado. He puesto a Joan porque es muy representativo de las baterías hechas por uno mismo. El coste de la oportunidad es el beneficio que pierdes al tomar una elección. Tú puedes elegir comprar una batería hecha, como yo, que la he comprado hecha, o hacértela tú mismo. En el caso de que compres hecha, pues bueno, es enchufar, en mi caso es la misma marca, enchufar y a funcionar. No tiene mucha historia, configurar y ya está. Yo ya conocía la marca, me resultó súper sencillo. O si la haces tú mismo, tienes que tener en cuenta los materiales, el tiempo y la curva de aprendizaje. Si cometes cualquier error, te puede ser muy caro en tiempo y en materiales también. Tenlo en cuenta antes de meterte en un fregado. Si no tienes según qué nivel de expertise, quizá una batería hecha por ti mismo no sea lo más inteligente. Por ejemplo, en mi caso, yo me decidí en montar este tipo de batería, es decir, una actualización con Solax, precisamente por el tiempo. Uno trabaja, no tiene mucho tiempo libre y yo tenía que ir a tiro hecho. Podría haber comprado un Deji, haberme hecho una batería como la de Joan, pero cuánto tiempo hubiera tardado. En el caso de esta batería comprada, yo he necesitado 142 horas de trabajo, menos de un mes, para ganar estos 3.709 euros que me ha costado la batería. Pero no estoy tan seguro que en 142 horas yo hubiera sido capaz de tener los materiales, el tiempo y con la curva de aprendizaje para hacerme una batería yo mismo. En 142 horas yo tendría hecha una batería de 6 kilovatios hecha por mí mismo. No estoy tan seguro, además del BMS, configuraciones, pruebas y todo. Entonces, visto mi coste de oportunidad, para mí lo más inteligente o lo más lógico era irme a una batería comprada. Por supuesto, si vas a pedir la ayuda, que yo te lo recomiendo, como he dicho antes, vete a una batería comercial certificada, no te líes. Y si es de la misma marca del inversor, mejor porque será enchufar y listo. Es mi consejo. Ahora, si te gusta la aventura y tienes tiempo y de todo y cierto nivel de expertise, pues una batería hecha por ti mismo también puede ser muy útil. Las baterías hechas por ti mismo tienen algunas ventajas que jamás, jamás, las van a tener las baterías comerciales. Entonces, es algo que tendrás que valorar tranquilamente antes de lanzarte a instalar tu batería. Este es mi consejo.